Hola, hoy vuelvo un helado de chocolate que está buenísimo, fácil y no hace falta heladera. Y también lo vamos a acompañar de una tarrina de hojadre que está riquísima. Pero antes de nada quiero saludar a una suscriptora que se llama Adrianita. Un beso. Pues para este helado necesitamos 400 ml de leche condensada, 480 ml de nata líquida para repostería que yo ya la tengo aquí montada y 40 gramos de cacao en polvo sin azúcar. Pues empezamos. El cacao se lo incorpora a la leche condensada. Y como siempre en la descripción yo escribo la receta. Y ahora pues integramos. Bueno, es un helado de chocolate que le va a encantar a los niños, a los mayores y a todo el mundo. Porque es que está buenísimo. Y además es un helado que no tiene huevos, no hace falta heladera. Y luego no es el típico helado que cada hora tienes que estar sacándolo del congelador y moviéndolo. No, nada. Esto se mete en el congelador y no hace falta moverlo. Ya se va integrando el cacao con la leche condensada. Ahí movemos bien. Bueno, esto está buenísimo. Vale. Pues como veis, ya se ha integrado el cacao con la leche condensada. Y aquí tengo yo la nata montada. Yo no le he echado azúcar porque ya con la leche condensada ya está bastante dulce. Así que lo único que tenéis que hacer es montarla. Y ahora, pues... Ahora le incorporamos... Pues todo lo que hemos integrado. Sobreintegramos todo. Ay, que se me cae todo. Y nada, y con la lengua pues rebañamos bien. Para que no quede nada de chocolate. Vale, pues esto ya está. Y ahora con movimientos envolventes vamos incorporando. Para que se mezcle todo. Así muy despacito. Y ya está. Además, me voy a estar contentos porque muchos suscriptores me habéis pedido helados. Así que ahora hay varias recetas de helados que son súper fáciles y caseros. Y así, poquito a poco, pues vamos integrándolo todo. Bueno, pues llevo, pues eso, un ratito con los movimientos envolventes. Que queda así como una... Como una mousse. Hasta que se integre todo vosotros así como movimientos envolventes para no bajar el aire que hemos creado al batir la nata. Ya habéis visto, ya está todo integrado. Así que ahora ya tenemos nuestro helado listo. Yo lo voy a pasar a un borde de aluminio. Pero si no tenéis, pues lo dejáis en un bol o en la fiambrera que tengáis. Como mínimo 6 horas en el congelador. Pero lo ideal es de un día para otro. Nada. Lo dejamos, lo tapamos y vamos a por él. Vale. Y ahora os voy a explicar cómo se hace la tarina de hojaldre. Que si queréis no lo hagáis. Pero yo estoy dando ideas para que vuestro helado estén buenísimos y sean súper creativos. También explicaré cómo se hacen vasitos de chocolate y los próximos helados. Pues en el vídeo anterior yo ya expliqué cómo se hacía la masa de hojaldre para hacer los croissants. De todas formas, en la descripción dejaré el enlace al vídeo. Pues una vez que yo ya he hecho la masa de hojaldre y la he metido 30 o 40 minutos en la nevera. La sacamos. La amasamos un poquito. Le echamos un poquito de harina de fuerza. Y ahora cogemos el rodillo. Y extendemos. Si os gusta el hojaldre, es una tarina que con el helado está riquísima. Y además también es una forma muy original de presentar el helado. Vale. Pues extendemos la masa. Tenemos un poquito más. A ver, tampoco sea muy gruesa. Vale. Pues así más o menos. Una vez que tenemos la masa estirada, cogemos una franera. Que yo ya la tengo engrasada con mantequilla. Si no tenéis franera, pues la bandeja de los cupcakes, la parte de detrás, también lo podéis hacer la forma. Entonces ahora, ponemos la masa de hojaldre. Y le vamos dando. Y la vamos pegando a la franera con las manos. Le vamos dando también la forma. Así. Y ahora con un cuchillo que corte bien, pues quitamos lo que sobra. Así le vamos dando la forma. Y ya está. Entonces ya tenemos la forma. Y ahora aquí, pues se lo ajustamos hasta el borde de la franera. Se lo vamos ajustando. Y ya está. Vale. Pues ya tenemos nuestro vasito de hojaldre. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues así boca abajo, lo metemos en el horno, 200 grados, unos 20 minutos, calor arriba y abajo. Gracias.